hola qué tal amigos bienvenidos a este espacio del deporte que os ofrece onda naranja cope la cope y también comarcal tv todos los días os hablamos de lunes a viernes del deporte nos podéis seguir además en nuestras redes sociales en las webs tanto de onda naranja cope como los perfiles de deportes cope de comarcal tv de gandia.com etc etc y van escuelano qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes estamos es viernes estamos en la víspera de un sábado trepidante la verdad que si os apetece ir a ver deporte mañana tenéis donde elegir porque la tarde está completita en todas las categorías en todas las disciplinas en el polideportivo sábado a las cinco de la tarde club de fútbol gandía frente al la font y nada cuando acabe ese partido en el pabellón nada no casi nada cuando cuando acabe el partido en el pabellón municipal de gandía tenemos el gran plato fuerte uno de los platos fuertes y dejamos siempre fuera de la ecuación al partido contra el giria porque el ángel es visión se va a medir ni más ni menos que al eroja iris diría por ese factor más sentimental no por la vuelta de víctor rubio de chimo rodenas pero quizá frente al jairi sea el partido de la temporada partido de la temporada pero vamos por partes porque antes a las cinco en el estadio guillermo la web el gandía tiene otro examen después de las dos últimas derrotas quién lo iba a decir que el equipo de adria ferrandis después de la marcha triunfal 10 partidos consecutivos ganados en la liga se iba a encontrar de repente con dos derrotas consecutivas una contra el tabernes y la otra en el partido en la visita a benidorm claro porque son dos derrotas ojo la primera elimina de la nuestra copa y la segunda llega contra el colista yo tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el equipo y a ver si consigue salir de ese bache efectivamente son dos partidos dos resultados que tienen consecuencias el primero tuvo la consecuencia de la eliminación el segundo tiene la consecuencia de que genera muchas dudas perder en la cancha de un colista bueno que estaba en un momento realmente difícil es verdad que se había reforzado es verdad que no era el mismo equipo que había perdido en los anteriores para nada además llegaron tres jugadores dos de ellos fueron titulares uno fue el que hizo el gol de la victoria y luego creo que era balta el que ya salió en la segunda mitad y le dieron otra cara otro aire a ese equipo bueno pues vamos rápidamente con los bueno primero vamos a repasar los horarios de este fin de semana porque no sólo estamos atentos al partido del gandía sino también atentos al partido del tabernes el tabernes que juega a las cinco frente al contestano también el la font muy atento a que el tabernes le pueda hacer un favor y ganar a ese equipo y bueno luego también el racional chemesí se baja había un campo complicado que todo eso sería bueno para el conjunto de alberto gregorio además en una jornada en la que si queréis ver a la gandía os vais al guillermo laue si queréis ver a raúl bravo jugar con el veniopo os vais al rey de corella porque juegan prácticamente a la misma hora no vamos con uno de los protagonistas espero que sea uno de los protagonistas importantes de este fin de semana el técnico del club de fútbol gandía adria ferrandis qué tal buenas tardes hola qué tal técnico qué tal míster bueno bienvenido a este espacio de tele y de radio y también de tertulia bueno la previa de un fin de semana apasionante por lo menos de un sábado en el día va a haber mucha actividad bueno me imagino tú pendiente de lo tuyo y pendiente del último entrenamiento esta tarde en el estadio guillermo la web cómo están los ánimos cómo está la moral después de las últimas dos derrotas no la moral intacta estamos con muchas ganas de que llegue mañana decirnos de la derrota que sufrimos la semana pasada y sobre todo de demostrar que el equipo está está muy bien que al final pues las derrotas forman parte del juego forman parte del deporte pero que en ningún caso estamos en un mal momento de forma ni de juego seguramente sea adria el partido del domingo no tenga nada que ver con los otros dos primero porque no es la misma competición que el partido contra el tabernes por lo tanto ya no tiene nada que ver porque no es el mismo rival evidentemente pero también porque no se juega en un terreno como el que se jugó el pasado fin de semana en benidora un campo muy pequeño que perjudica claramente al gandía pues fíjate que yo soy del pensar que ningún partido tiene nada que ver con otro da igual que salgas victorioso una semana que nada va a pasar igual que el anterior y la siguiente siempre será diferente hay que enfocar los partidos como son sabemos que el rival es un rival complicado que viene pues en una dinámica que acaba de cortar negativa que creo que está haciendo un gran trabajo y por encima de lo que todo el mundo esperaba de ellos y que además pues por ejemplo tenemos el ejemplo del partido de ida en el que en el que el equipo sufrió una derrota de más dura y bueno tenemos ganas de dar otra imagen de sacar victoria sobre todo y sobre todo conseguir buenas sensaciones que creo que es lo más importante de cara de cara que preocupa la falta de gol en los últimos partidos no me preocuparía el no poder generar ocasiones me preocuparía el no encontrar los caminos hacia la portería rival es cierto que no estamos acertados es cierto de que no estamos teniendo pues a lo mejor en otras ocasiones hemos tenido mucho más acierto y hemos sacado partidos adelante con marcando gol en la primera ocasión que hemos tenido pero no no me preocupa creo que tenemos futbolistas lo suficientemente importantes en la parte de arriba como para como para no estar preocupados adrián hola qué tal con la baja de sour sancionado no sé quién va a ocupar ese carril zurdo no sé si piensas en vicen o en pedro no sé si nos puedes decir algo hola estoy seguro de que yo no soy el que va a jugar y yo digo me temo que a esa pregunta no va a contestar me temo que no bueno simplemente puedo decir que son dos posibilidades las que has nombrado que además son dos posibilidades reales que con las que hemos entrenado y hemos barajado y hay alguna más me dicen que bueno en todas las semanas en los entrenamientos pones encima del tapete en muchas posibilidades es un galimatías aventurarse una alineación tuya durante la semana esto es una táctica para que estén todos enchufados o realmente es que vas probando sin parar a ver yo creo que un entrenador está obligado a potenciar el nivel del equipo si yo tuviera un once fijo creo que estaría haciendo un flaco favor a los futbolistas con los que les estás mandando el mensaje de que no cuentan y en segundo lugar creo que sería un flaco favor al equipo no porque creo que bajaría mucho la competitividad la intensidad dentro de esa búsqueda por la mejora y sobre todo pues siempre tenemos dos tres posibilidades de juego de cara de cara al fin de semana y durante la semana vamos viendo a ver cuál es la más conveniente y la que la que mejor se adapta al equipo entonces la alineación podríamos el titular podría ser coronado y 10 más por lo menos regálanos algo bueno pues coronado berto y 9 más no me digas se va a venir arriba te quería preguntar precisamente por esto berto berto y las tarjetas que tienes que decir al respecto bueno pues en este caso y no porque sea un futbolista de la plantilla tengo que salir en defensa de él creo que no le estamos haciendo ningún favor no con ese estigma de las tarjetas y de las posibles acciones que puedan acarrear porque creo que está haciendo un trabajo formidable a mí me preocuparía mucho que fueran tarjetas por protestar que fueran tarjetas absurdas pero es cierto que él desempeña una función en el equipo que para nosotros es única nosotros somos un equipo que de gente muy talentosa de gente somos un equipo que por momentos intenta mantener mucha posesión de balón o sacamos con muchos futbolistas por delante de balón y al final ese equilibrio lo tenemos que encontrar a través de berto no por poner un símil pues podríamos decir que ver todo es el casemiro no del gandía es el jugolista encargado de encontrar el equilibrio es el encargado de tapar muchas veces de las fugas que podamos tener y bueno eso acarrea unas consecuencias que son las tarjetas no pero yo estoy de verdad que estoy encantado con convertor no lo conocía personalmente antes de llegar a gandía y me parece un chico formidable que pese a la juventud que tiene muestra una madurez mental muy grande si además lo que hemos hablado parece que llegue tarde pero no es que llegue tarde es que tiene que ir a todos los cruces tiene que ir a todas las coberturas muchas veces las faltas casi nunca son en su área digamos natural es en acciones que va a una banda que va a la zona de banquillos que va a un a una posición de contraataque del equipo contrario son faltas que se llaman tácticas no sé si bueno en alguna ocasión ha habido alguna tarjeta por protestar pero lo importante es que la mayoría son por intensidad sí y además esas tarjetas de las que estamos hablando en las que berto ya tiene que salir de su posición natural yo creo que son tarjetas a todo el equipo no son tarjetas a él en particular pienso que el equipo que tiene un debe que hemos tenido durante durante las el proceso que estamos llevando y es que somos un equipo que cuando ataca a lo mejor si no finaliza jugada nos cuesta mucho esa transición tras pérdida el hacer la falta mucho antes y que sea una falta lejos de nuestra portería que no se notará tanto como la que hace ver todo no es cierto que ver todo pues ya es el último recurso tiene que salir a todo y bueno fruto de eso pues hay muchas tarjetas te quiero preguntar además porque me gusta concretar no 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 hablar de y contigo la verdad que es un placer hablar de fútbol y de y del equipo porque no eres un técnico de responder vaguedades y vas de cara me preocupa a lo mejor estoy exagerando pero me preocupa pedro he visto un jugador que cuando salía pasaba algo que revolucionaba el equipo de hecho le llegaste a dar la titularidad pero en los últimos partidos parece un poco como apocado como apagado como no sé como falta de chispa le puede haber pesado un poco aquel momento en el que bueno todo le salía bien y de todas las miradas o casi todos los focos estaban puestos en él a mí me preocuparía la intención de mejora eso me preocuparía mucho la verdad que pedro también es un chico con muchas ganas de progresar es un chico que es cierto que se le dio mucha importancia cuando cuando llegamos al equipo y que poco a poco ha ido perdiendo protagonismo y bueno en la vida y sobre todo en el fútbol en el deporte pues los estados de ánimo son muy importantes y yo entiendo que que es una persona que no lo tiene que estar pasando bien porque estoy seguro de que de que él quiere jugar más estoy convencido de que puede jugar más y en lo único que intento con él y le transmito con las reuniones continuas que tengo es que que él tiene que rebelarse de otra manera no que él tiene que salir al campo demostrar que las cualidades que tiene y demostrarme que está para jugar esa es la bendiga que tiene que tener a mí me recuerda en el carácter un poco a salva martí son una cosa un poquito parecida si las cosas van de cara van como aviones si no se vienen un poquito abajo el otro día se nos quedó en el tintero una pregunta la batería de la cámara empezó a parpadear y cortamos rápido pero quedó una pregunta yo creo que importante referida a los juveniles te llevaste a pericas yo hubiera apostado duro a que jugaba pericas antes que brines no fue así no jugó pericas ni en el juvenil y en el primer equipo no sé cómo cómo balanceas esto como lo que valoración haces de lo que ocurrió vale la entrevista se la estamos haciendo al entrenador no entonces si yo te respondo como entrenador debo decirte que es un activo del primer equipo que entrena siempre con nosotros y que lo tengo que tratar como uno más yo también hubiera apostado a que iba a jugar antes del partido después las circunstancias del juego el momento de que tocó tomar la decisión pues optamos por por brines y bueno es lo único que te puedo decir desde luego si lo hubiera declarado fuera sin tener los datos que tengo pues es posible que también me sorprendiera no que venga con el primer equipo y que además no pudiera jugar con el juvenil lo respeto y entiendo la duda entiendes que pueda generarse ese comentario pero yo creo además fuimos en esa línea a la hora de valorar esa situación yo insisto y lo acabas de confirmar hubiera jugado pericas no voy a decir que brines no pero pericas seguro pero una vez se produce lo que se produjo supongo que buscarías otras cosas no sé si acciones a balón parado no sé si más veteranía no lo sé si el partido se hubiera puesto de otra manera quizá otro gallo nos hubiera no se hubiera cantado estás enfadado con brines y con el portero con puig no estoy en absoluto enfadado en esta vida creo que si han cometido algún error se soluciona de puertas hacia adentro y sobre todo creo que estamos obligados a entender a la persona joven ya no sólo al futbolista todos cometemos errores y hemos cometido errores y repito si es que los han cometido nuestra obligación es tenerlos a todos enchufados y yo estoy seguro de que ellos asumen cualquier responsabilidad y están disponibles y dispuestos para el momento en el que lo necesitemos un placer como siempre hablar contigo no regateas ninguna cuestión y eso para nosotros es una muy buena señal bueno pues de que las cosas van de cara no hay tapujos y no hay secretos a ver si mañana contamos una victoria del equipo que es lo que realmente nos interesa a todos bueno muchísimas gracias y no dudéis de que lo vamos a hacer gracias haría ferrandis la verdad que es un gusto hablar con el entrenador del gandía no elude ninguno de los temas aunque sean temas candentes lo hemos tocado todo ha dicho si tenemos que poner titulares te vas a poner las botas en las redes sociales varios tienes varios dímelos coronado berto y nueve más ojo que ojo que esa frase puede vamos a mí me ha encantado porque si si podamos en algún momento dudar de que el técnico o de berto esto y lo otro sino y aquí berto y aquí berto le estamos dando caña todos los días y mira eso es un chute de confianza para el jugador siguiente titular o solo te has quedado con ese pero hay otros más importantes entiendo la duda de que el que lo está viendo de fuera pues que pericaz no juegue ese partido que tenía pensado que jugar a venir muy bien que ya lo dijimos si ya lo dijimos dijimos yo vamos cien por cien que bajo al pericaz pero el partido se puso no se puso en contra y pues al final opta por un jugador más contrastado con más altura para balones parados y el otro titular que esconde una respuesta contraria a la que ha dicho titular estás enfadado con puig y con brines no coma todos cometemos errores hay que entender a los jóvenes así que ya me diréis si estábamos o no en lo cierto sobre el asunto de brines y de push relativos con con la copa la verdad sólo tiene un camino enfrente un la font que llega como siempre hablo con mi amigo alberto gregori pobrecito mío parece la dolorosa te prometo santi que vamos en cuadro yo pues que siempre vas en cuadro y le empatas al jave y tal 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 pero fuera de casa es diferente que me tienes que decir de la font igual que tenía ganas yo de ver cómo va a responder el gandía después de dos derrotas tengo ganas de ver cómo se planta la font que viene más relajado ya tiene cinco puntos de ventaja sobre los que descienden y es un partido muy motivante para todos ellos es el partido del año para todo el equipo de de la plana tenemos algún protagonista a percha hombre percha es un derbi el mes propieto todos pueden jugar este este partido y pueden jugar todos los jugadores y la verdad es extremotivados más que res porque es el montón igual que ha sido el primer que si no ahora último es el gran día y y frente a eso señal que ahora siempre seré seguro bueno pues ese partido quedará comento a las 5 de la tarde que esperemos y además seguro que el guillermo la web va a registrar una grandísima entrada y esto es como cuando en barcelona se iba a ver el baloncesto y luego por la pasada así que ahí conecta el palau blaugrana con el cam no muy bien o el mini estadio y demás estos días que hemos estado recordando aquellos partidos del gandía contra el barcelona que se midió en muchas ocasiones por cierto qué exitazo el programa de marcos estrus no hay nada como tener a un protagonista que sé para que la cosa se dispare podéis ver ese programa en youtube buscáis el tertulión buscáis la fecha del 17 de febrero y marcos estruk lo podéis seguir además en nuestras redes sociales como he dicho anteriormente con todo lo que ha significado para mí personalmente por el gol de la roda y luego todo lo que ya había conseguido anteriormente para ti porque yo estuve allí en la roda así claro con cuántos añitos con 12 o 13 ya me lo contaste ayer lo que pierdo la noción y alguna lagrimilla no sí qué bonito es el fútbol para los más peques vamos a seguir contándolo el tabernes que juega también cómo está la clasificación en esa en esta categoría de fútbol gandía sigue primero a cuatro puntos de lontiñen que la semana pasada ganó y recortó distancias y luego el tabernes sigue a 10 bueno pues cambiamos de tercio nos vamos al baloncesto porque juega mañana también a partir de las siete y media el gandía en casa lo hace ante el héroe jairis qué pasa con el héroe jairis pues pasa que es el gran favorito que es el equipo más temido que es el equipo que más miedo da que es el equipo que lo ha ganado todo hasta incluso algeria que tiene jugadores con experiencia en la plata y el levoro muchos años y claro y veremos ese duelo no el unis pelvás que tú un equipo más joven yo creo que ahí se va a ver un partido entre de mucho ritmo por parte del unis no un equipo más joven y luego la experiencia del jairis bueno pues tenemos al gandía al club metido en una campaña de intentar que vaya a cuanta más gente mejora el partido no a quien tenemos hoy quien ha utilizado hoy el club para arrengar al público a la peña bigotet peña bigotet que dice la peña bigotet a que han hecho un sketch o algo por así está gracioso está bien vamos a verlo javi este sábado te quiero ver en el isma canto forum animando al unis pelvás que el bandía ahí estaremos en la peña del bigotet bueno desde la peña del bigotet volen convidar vos a todos a que venga o animar este disapte per la desprada al unis pelvás que el bandía fronta es murcianos anem a ser una olla a presión guapa pabellón lleno murcianos bajo presión ahí es además de una olla a presión guapa quiénes son estos dos pues de la peña bigotet no son actores no 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 son tener un toque falleril que les permite hacer estas cositas bueno pues vamos a ver porque ya anunciaba ripoi en deportes cope que iban a haber sorpresas y yo intuyo que habiendo tanto fallero en la peña una charanga o algo va a entrar en el pabellón no lo sé no sé tú se lo dejaste y no lo negó exacto no lo negó así que y a ver si sí que entra mucha gente al campo y hay un buen ambiente y seguro que ellos la peña bigotet van a darlo todo habitualmente el segundo entrenador mano herrera hace en las redes sociales un análisis del rival escuchamos al técnico al segundo técnico del gandía manuel herrera bueno este sábado cuarta jornada de esta segunda fase por el ascenso de la liga de plata segundo partido como locales donde nos visita el jairis el nuevo equipo invicto en esta temporada 2021-2022 equipo donde tiene grandísimos jugadores que conjuntamente están haciendo una muy buena campaña en cuanto a nosotros venimos de una derrota en paterna donde queremos levantarnos enseguida y no entra de dar las derrotas va a ser un partido muy muy bonito de ver muy chulo para el aficionado así los esperamos a todos y haré con vuestro apoyo seguro lo sacamos vamos a por ello pues vamos con ello y vamos con todas las ganas de ver un partido trepidante yo espero que el público vaya poco a poco cogiendo el tono previo a la pandemia yo creo que lo estamos consiguiendo poquito a poco y como ganemos y se viva un buen ambiente eso ya no te lo quita a nadie si el equipo responde y va ganemos o no ganemos o no ganemos o no si no le pierde la cara al partido eso es si pelean hasta el final que al público de grandía le gustan esas cosas pues fenomenal algo más del baloncesto querido nada más contra quien juega el equipo de víctor rubio el equipo de víctor rubio juega en casa contra el ucam bueno buenos partidos también para el fin de semana y cómo se completa la jornada pique en clare torrent que aún no han ganado uno se quedará ahí el último villarreal paterna sí y el ancho es visión unispel básquet grandía contra el jairis vale fenomenal dejamos el baloncesto volvemos otra vez al fútbol tenemos un fin de semana apasionante en primera regional con partidos realmente espectaculares y atractivos con cuál te quedas yo tengo uno yo tengo otro el mío es el daimuth que viene de ganar tres partidos estaba en el hoyo no es el mío una vez yo soy el pesimista me voy este fin de semana al duelo entre el racing rafael cofer y el portuarios por evitar la zona baja hoy soy yo otro partidazo también y mira y te comentaba que el daimuth lleva hace tres semanas estaba en el hoyo iban últimos tres partidos seguidos ganando el oliva decíamos que estaba en zona más media de la tabla tranquilo pues ahora mismo como el daimuth gane al oliva le adelanta ya le adelanta y no se metería problemas al oliva eso te iba a decir complicaría la vida al oliva una posible victoria del daimuth pues sí colocaría una situación compleja no claro es que están el berreguar que ahora mismo marca la zona de descenso está a dos puntos del oliva el berreguar de nuestro amigo ausias conca que la semana pasada se impuso en casa del líder esto es un garimatías porque al ganar al líder permite que el real de gandía que también juega esta semana en casa buf que lío pero está no pierda chance con respecto al primer clasificado vamos con protagonistas visión palau del daimuth que nos ha contado visión palau que hace de todo en el día se hace y también coordina la cantera y pues vamos a escucharle venga pues el equipo lo he visto bien con muchas ganas content por la victoria siempre guanyar pues a ver a ver a afrontar la semana de una manera diferente la verdad que afrontamos el partido de la oliva con muchas ganas queremos seguir en la raja de victorias jugando en casa y sobretot verlo a dos puntos si hay un gran oliva por el alcanza pues es una motivación para nosotros para ganar escalar posiciones y seguir creciendo bueno pues a soñar que es de lo que se trata me gusta mucho cómo se está poniendo la primera regional me preocupaba que los puestos de abajo los ocuparán siempre equipos de la comarca se ha metido ahí estoy viendo desde aquí el venitache y si el venitache iba el último ahora mismo bueno pues me alegro por ellos y el portuarios que intenta salir de esa zona aunque lo tiene mal portuarios será como el reguarda y mus madre mía racing todos y oliva son todos de la comarca todos ahí metidos en el ajo entonces retiro lo dicho porque va a caer alguno sino segurísimo va a caer alguno bueno aparte de esos dos partidos destacamos algo más de la jornada en primera regional a destacar a los goleadores eso es muy va porque hay un dato ahí muy interesante anda si tenemos en primer lugar a álvaro nadal con 13 goles si rubén femenilla hombre como no puede ser los dos han tocado la preferente por lo tanto bueno estoy viendo estos cinco jugones que hay aquí vamos a ver álvaro nadal ex-v-gandía rubén femenilla ex bueno ex no racing rafael cofer también en el día pero por su área es goleador clarísimo y referente javi gonzález del berreguar también un clásico de ese equipo rubén camacho que ha estado en las categorías superiores de este conjunto y vamos veo a carrillo ahí me muero aún está jugando carrillo que estuvo en la roda por cierto claro claro estuvo en la roda estuvo en el gandía en terza división segunda vez estuvo en la nucía pues ahí está entre los máximos goleadores yo diría que algunos cuantos de esos cinco son de penalti está mejor ahora físicamente que cuando jugaba yo le veo igual una cosa no hubieran pasado los años carrillo carrillo voy a contar una abuela porreta que era mi pareja de medio centro junto con joano en el real durante mucho tiempo acabaron los dos en el levante joano hablando de joano segunda regional quien quiera ver a raúl bravo campeón de la champion jugando en el roys de corella tiene una cita este fin de semana a las cinco y media te parece buena la presentación muy buena a las cinco y media no podrá ver el club de fútbol gandía lo siento tendrán que irse a apuesta a ver a raúl bravo contra la bay el bravo que ya metió un gol la semana pasada contra el almohenes debutó y marcó bueno pues a ver si sigue repitiendo los goles raúl bravo que por cierto esta semana ha estado en un acto con la selección de veteranos de la federación española en valencia un acto también de muy solidario con personas con discapacidad más cosas por cierto un raúl bravo que ha aparecido ya incluso hasta en la wikipedia ya sé que en la wikipedia aparece cualquiera que algún amigo escribió pero raúl bravo ya salía te refería al viniopas al viniopas perdón en el currículum de raúl bravo de la wikipedia pues alguien ha puesto allí con alguna faltita por cierto ojo ha puesto allí bueno porque raúl bravo está en viniopas en vez de recala recalca recalcamos que hay que corregir eso en la wikipedia amigos de quien lo haya puesto algo más de segunda regional nada más y este esta semana hemos tenido cambiamos de registro ciclismo estamos teniendo ciclismo ayer pasaron por las carreteras de la comarca estas imágenes nos llegan de nuestro enviado especial paco cardona en el alto de barge sabemos que la carrera de féminas de la vuelta ciclista a la comunidad valenciana féminas pasaba ayer transitaba ayer como dice chimo garcía por las carreteras de la comarca salida en tabernes llegada a gandía subieron el puerto de barge descenso ladrova llegaron a gandía y al final quien ganó esa etapa ganó con un tiempo de tres horas y 33 segundos la italiana elisa bálsamo elisa bálsamo del trek segafredo que entiendo que es lo de los cafés segafredo supongo y que se impuso en esa y como digo carrera 114 kilómetros 165 corredores de este evento que organiza slt la empresa del ciclista olímpico de también la comarca rubén donet con mucho éxito por cierto tres horas y media no invirtió la la ganadora eso es en esta etapa insisto estas imágenes que nos hace llegar nuestro experto no todos los equipos de deportes locales tienen un experto en baloncesto un experto en regional un experto en ciclismo un experto en todo prácticamente voleibol también tenemos expertos más asuntos cambiamos de tema nos vamos de las bicis al atletismo porque ayer en francia en el mitin internacional de living quique yopis la volvió a liar se presentó en la final contra pronóstico quedó cuarto y además muy cerquita de sus marcas más la propia marca personal de su récord eso es no si tenemos las imágenes ahí las tenemos estos son las semifinales imágenes de teledeporte ayer esa semifinal en la que quique yopis quedó creo que segundo en la semifinal se metió en la final dímelo tú no no segundo no fue con un tiempo de 7 63 en las semifinales tercero y luego se metió en la final en la que finalizó en la cuarta posición hay que decir que yopis tiene ya hecho el pase a la el campeonato del mundo tiene la mínima para el campeonato del mundo de lo cual nos alegramos y acabamos y sin que sirva de precedente por primera vez en la historia del tertulión desde están desde que estamos aquí que le quiero dar una alegría a ese sector acabamos con afes cuántos años llevo yo sin pronunciar la palabra afes en un programa de radio ya de tele ya ni te cuento hace esa asociación de fútbol de empresas de la safor que tiene todavía tres categorías vamos con ella si te parece y vamos además con los que me vas a contar la clasificación los más destacados y los máximos goleadores venga va tírale empezamos por división de honor la peña 04 ferracos de tabernes líder en solitario cuyo máximo goleadores con 17 goles benjamín félix cantos y ahora vamos a pasar a la primera región a la primera regional a la primera de peñas la primera de peñas donde hay también muy buenos jugadores por cierto de otras épocas vamos con ello de otras épocas digo de fútbol federado primera región a quien va primero iván es colano está bueno ahora has dicho tu primera regional primera de peñas estamos que primero de haces el pedrusco que sigue otra vez líder como el año pasado que en su 50 aniversario consiguió su primera liga y busca la segunda máximos goleadores vicente vicedo soler del pedrusco y josé alba garcía de bar el suret y acabamos en segunda de afes iván es colano quién es el líder el líder es la carnicería ana ojito a la carnicería ana señores de villalonga le saca nueve puntos al segundo que grandes longanizas hacen en ese local pero el que pone los goles es pablo martí escriba de la peña blaugrana con 14 goles el gran pablo martí de la gran familia martí que de toda la vida ha sido la que ha liderado esta peña antes esto era el martí serrano sí dime que sí 14 goles pablo martí ex jugador del gran beniopa de la bañosa aquel gran beniopa que yo que llegó a estar en preferente bueno pues con este flash de afes le ponemos el punto y final programa de hoy que espero que os haya gustado vamos a volver si dios quiere el lunes si nadie lo evita pero antes os invitamos a disfrutar del del deporte del deporte a disfrutar del fútbol del baloncesto a acudir a los campos a animar a los equipos de los jugadores porque eso hace que el deporte tenga sentido gracias iván escolano gracias a todos volvemos el lunes adiós y y y y y Gracias.